Tuércele el cuello al cisne Enrique González Martínez Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje Que da su nota blanca al azul de la fuente Él pasea su gracia no más Pero no siente el alma de las cosas Ni la voz del paisaje Huye de toda forma y de todo lenguaje Que no vayan acordes con el ritmo latente De la vida profunda Y adora intensamente la vida Y que la vida comprenda tu homenaje Mira el sapiente búho Cómo tiende las alas desde el Olimpo Deja el regazo de palas Y posa en aquel árbol el vuelo taciturno Él no tiene la gracia del cisne Mas su inquieta pupila Que se clava en la sombra Interpreta el misterioso libro Del silencio nocturno